Vamos a hablar ahora de la prevención del mal de Chagas. Nos está visitando Marina Punte, que es agente sanitario de la Dirección de Salud de la Municipalidad de San Rafael. Marina, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias a vos. Bueno, queríamos conocer un poquito cuáles son los aspectos más relevantes, más importantes, en lo que tiene que ver con la prevención del mal de Chagas. Exactamente, es una enfermedad que al ser silenciosa, donde más trabajamos para poder controlarla es la prevención. Básicamente nosotros como agentes sanitarios tenemos entre los muchos aspectos que trabajamos, esto que llamamos control vectorial, que lo hacemos con prevención, nosotros trabajamos en terreno, básicamente hacemos eso. Y otra forma importante de trabajar lo que llamamos enfermedad de Chagas, lo hacemos nosotros desde la prevención, con una obra de teatro que tiene Dirección de Salud Municipal, que se llama la Benchuca Berrinchera, que la llevamos a varias escuelas donde básicamente explicamos cómo distinguís una Benchuca, dónde la podés encontrar y qué es lo que tenés que hacer. Porque lo más importante en esta enfermedad es la prevención. Al ser una enfermedad silenciosa, como yo te digo, a partir de los 14 años no hay tratamiento, entonces hay que tener ciertos controles, por eso es importante evitarla. Seguro. ¿Cuáles son las épocas de mayor incidencia que tiene esta enfermedad? Es importante ahora hablar de Chagas porque esta es la mejor época para las Benchucas. Es decir, el calor es su mejor escenario. Entonces, con las temperaturas que venimos teniendo, tenemos un escenario propicio para Benchucas. Claro. ¿Cómo está hoy la incidencia de esta enfermedad? ¿Siguen creciendo los casos de mal de Chagas? ¿Seguimos todavía con toda esta problemática? Sí. No le llamamos más mal de Chagas, le decimos enfermedad de Chagas ahora. Y Mendoza es provincia endémica, en Benchucas, sobre todo San Rafael. Así que sí, es mucho trabajo por hacer. Hay que controlar, es importante saber qué es lo que hacemos una vez que nos damos cuenta que tenemos Benchucas en casa. Si la Benchucas no discrimina, la podemos encontrar en cualquier lugar. Sí tiene sus lugares más adecuados. ¿Cuál es el hábitat propicio, digamos? Donde se esconden, porque la Benchuca pica generalmente de noche, por eso es difícil de encontrar. Entonces, todo lo que sea atrás de cuadros, lugares, ¿viste? Sabemos amontonar ropa, guardar en cajas, para acá. Todo eso hay que moverlo, limpiarlo de vez en cuando, romper. Y sí hay materiales específicos que le gustan más. El adobe, la paja. Entonces, es muy sencillo encontrarla, sobre todo en gallineros o chiqueros. Más allá de que, por ejemplo, en lugares que no tienen ese tipo de escenario, las mascotas. Las mascotas es importante tenerlas fuera de la casa, porque la Benchuca es un insecto que no es muy grande, no es más grande que una moneda de 50 centavos, entonces es fácil que se meta entre el pelo del animal, el animal entra en la casa. Por más limpia las cuchas, hay que limpiar. Nidos de palomas, o sea, podemos encontrarlas en tanques de agua, podés encontrarlas en todos los lugares que son encerrados o oscuros. Ahí es más fácil. Entonces, siempre hay que, si tenemos gallineros, nidos de palomas, cuchas del perro, tenerlas o ir limpiándolas para no encontrar este tipo de... Seguro. ¿Se trabaja, por ejemplo, con algún tipo, o se puede trabajar con algún tipo de fumigación de insecticidas que puedan ser efectivos en esto o no? Exactamente. Nosotros, desde la prevención con este control vectorial, ¿qué es la importancia? Distinguir cómo es una vinchuca. Una vez que vos tenés vinchucas en tu casa, es importante, sumamente importante, atrapar las vinchucas vivas. No todas las vinchucas transmiten el parásito que da la enfermedad de Chagas. Entonces, para saber si lo tiene o no, es importante el laboratorio o área o dirección de salud municipal o el laboratorio del SIC en el barrio del Sosniado, donde se analizan. No importa si la vinchuca da negativa o positiva, se hace fumigación igual. Después, desde la dirección de salud, se fumiga igual la casa. Porque si hay una, deben haber más. A veces hay casos aislados, pero una vinchuca pone hasta 200 huevos. Entonces, siempre, claro, que encontramos, y sobre todo si da positivo, es muy importante hacer la fumigación o rociado, que lo hacemos desde área de salud. En estos controles, por allí, ¿qué porcentaje de resultados positivos, digamos, obtienen? No, lo que pasa que es una... No hay un análisis específico, salvo que te lo pida el médico para saber si la persona tiene o no el parásito que transmite la enfermedad. Entonces, generalmente, si picó la vinchuca y la vinchuca dio positiva, ahí se hace el análisis. Recién ahora la gente está como entrando en esto de tomar conciencia. Hay mucha gente grande que tiene enfermedad de Chagas y se entera ahora por un análisis específico. No hay otra manera. Por eso es tan importante la prevención. Hay mucha gente que tiene Chagas y no lo sabemos. Que tiene la enfermedad y no lo sabemos porque el análisis hay que pedirlo. No te lo hacen. Ahora, por ejemplo, en embarazo sí, te entra el análisis de Chagas, pero en otra situación no. Entonces, viene la gente grande, un problema de corazón y corazón agrandado y ahí nos damos cuenta que es Chagas. O va a sentir mucho que se dice, murió de constirpación y es Chagas. O sea, también complica el sistema digestivo. Entonces, no sé yo, pero es grande y va increciendo. Al no, al no, la gente al no hacerse el análisis de Chagas, a no pedirlo específicamente. Entonces, ahí variamos bastante. Bueno, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo se trabaja desde el área de salud en este sentido? Básicamente con las dos cosas que te digo yo. Lo que es control vectorial que hacemos nosotros en terreno. Yo como agente sanitario que hago prevención de atención primaria de la salud en terreno. O sea, casa por casa. Entre todas las enfermedades y cosas que trabajamos nosotros hacemos zoonosis y dentro de zoonosis mucho Chagas y datidosis. Trabajamos varias cosas, pero hacemos control vectorial. O sea, que no haya vinchucas en tu domicilio. Claro. Más si vos sospechas que puede ser o no. Una vinchuca es fácil de distinguir si te digo cómo es. Si no, la sabés confundir mucho con una cucaracha, por ejemplo. Es bastante específica. No es fácil de darte cuenta que es. Lo hacemos en terreno. Ese tipo de prevención. Todas las agentes sanitarios lo hacen. Y con la obra de teatro. Que es una obra que nació hace cinco años desde dirección de salud. Con el doctor Barcudio, con la doctora Paola Calle. Y este proyecto que nosotros la llevamos ya. Hemos trabajado más de 50 escuelas. Y una vez que terminamos de hacer la obra. Que es una obra cortita y divertida. Que te marca los puntos básicos. Cómo llegamos a evitar esto de la minchuga. Prácticamente lo que te estuve contando. Esas son las dos formas grandes de prevenir lo que es acá la enfermedad de Chagas. Acá en San Rafael hay zonas de mayor incidencia que otras, digamos, en esto. En la presencia de vinchucas. Es más común encontrarlas. Si te digo distritos, te miento. Porque yo he ido a mansiones. Hemos encontrado vinchucas en hoteles. Hay vinchucas en complejos de cabañas. Porque tiene que ver con los materiales. Vos tenés un complejo hermoso, pero un quincho con techo de paja. Y en algún momento cayó la primera y puso los 200 huevos y siguen las vinchucas. Pero es más común encontrarlas en distritos, en zonas de finca. Donde vos tenés gallineros, tenés chiqueros. Es más común, digamos, que en lo que es zona céntrica. Pero existen. Y están acá. Por eso digo que no discrimina. No es esto lo otro. Sí, ciertos materiales más fáciles que otros. Pero un gallinero sucio de material también tiene vinchucas. Bueno. ¿Están previstos llevar adelante algunas campañas o algo específico, digamos, por este tipo de controles desde el área de salud? Todos los años se trabaja en el Día Nacional de Chagas lo que es la enfermedad con distinto temario, con exposiciones de gente incluso que viene afuera. Se hacen talleres todo el tiempo sobre lo que es Chagas. Particularmente lo hacemos nosotros desde los terrenos que nos corresponden. Y seguimos con lo que es la obra de teatro, que es como nuestro mayor caballito de batalla. Que lo continuamos con un libro que edita al municipio del año pasado sobre la vinchuca. Básicamente el libro es de la obra de teatro graficado, muy cortito, muy conciso, que nos ayuda mucho a trabajar este tema de la enfermedad de Chagas. Bueno, muy bien. Marina, no sé si querés agregar algo más que consideres importante, relevante, que por allí ya sea del trabajo que realizan ustedes o algo en materia de prevención. Importante que la gente que crea que tiene en la casa o este insecto que no lo conozco pero no me parece una cucaracha, se acerque a Dirección de Salud Municipal o al SIC en el frasquito con el insecto de le parezca. Vamos a saber, nosotros podemos analizarlo, verlo si es o no una vinchuca. Pero eso sería lo más importante para nosotros, a partir de ahí poder seguir trabajando o acercarse y pedir que hagamos control de domicilio, no hay problema, lo hacemos para poder seguir trabajando. Si es vinchuca, puede llegar a la fumigación, poder llegar a ver si tiene parásito o no. Básicamente eso, que la gente no se asuste y lleve, vaya y pregunte y llame las veces que sea necesario. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, exactamente el mediodía en todo el país, 29 grados, una décima la temperatura, la humedad 29%, viento del sudeste a 18 kilómetros, cielo mayormente.